Y nos metemos para hablar de la nutrición y por eso está nuestra especialista, nuestra licenciada Natalia Vicioli para un tema importante, muy importante, que tiene que ver con los trastornos alimenticios. Nati, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Mati? Muy bien, por suerte. Bueno, explicanos y contanos y contale a la gente primero de qué se trata. ¿De qué se trata? Pasó hace unas semanitas la muerte, el suicidio de la hermana de Máxima Zorregueta y bueno, esto despertó muchas preguntas en cuanto a los trastornos alimenticios porque aparentemente tenía un cuadro depresivo asociado a un trastorno alimenticio que en el caso de ella era la anorexia nerviosa. Bueno, en realidad mucho abordaje nutricional no tiene, esto tiene un tratamiento interdisciplinario, ni siquiera me animo a decir multidisciplinario o interdisciplinario porque tenemos que trabajar en conjunto varios profesionales. Pero bueno, conocemos dos trastornos alimentarios que son los que tienen criterios diagnósticos concretos que son la bulimia nerviosa y la anorexia nerviosa, que son los que más conocemos pero no los más prevalentes y están en auge cada vez más trastornos alimentarios no especificados porque no tienen criterios diagnósticos según los manuales que existen hoy en día, pero que están en auge como la vigorexia, la ortorexia, la alcorexia que se está escuchando tanto, toda esta onda fit que también se traduce a trastornos de la conducta alimentaria y toda la información que hay en los sitios web sobre el tema de alimentación, dieta y estilo de vida. ¿Qué es la vigorexia? Me quedé con ese tema. Sí, son conceptos relativamente nuevos, pero la vigorexia se está viendo mucho, antes predominaba en hombres porque es algo que, digamos, un trastorno que incluye no solo a la alimentación, que son personas que cuidan mucho la restricción de las grasas en la dieta, la restricción de los hidratos de carbono, o sea, de los azúcares, de las harinas, incrementan el consumo de proteínas y a la vez pasan un montón de horas en el gimnasio porque siempre la idea es mantener la musculación, una buena musculación. Esto se veía con una prevalencia muy alta en hombres, hoy en día se está trasladando mucho a las mujeres, de hecho ustedes en los medios lo ven, que cada vez hay más mujeres con este trastorno y esta onda fit que es realmente vigorexia, hasta incluso en el embarazo. Viste que hay muchos posteos de mujeres embarazadas que siguen esta onda fit del aspecto físico. Más que nada de la musculación y demás. Sí, siempre es algo que prevalece en las mujeres, entre 10 casos que hay de un trastorno alimentario, 8 a 9 son mujeres y 1 o 2 son hombres. Y después mencionaste otro, la... Por ejemplo la alcorexia, que se da mucho en adolescentes, que lo que hacen es que son... Las chicas saben que el alcohol, hablo de chicas porque son la mayoría, saben que el alcohol tiene un aporte calórico importante, entonces restrigen la ingesta de alimentos, no consumen nada durante el día, salen y después toman alcohol en reemplazo de esas calorías que podrían haber consumido durante el día. Esto conlleva trastornos, pero que pueden llegar a ser mortales, no solo por el déficit de nutrientes, porque el alcohol tiene calorías, pero no tiene proteínas, no tiene vitaminas, no tiene minerales, puede llevar a un coma alcohólico, así que esto es muy grave y los padres realmente tienen que estar muy, muy atentos. Hoy antes de venir me metí en internet, estaba mirando algunos sitios web, que no entiendo cómo todavía no está prohibido esto, pero consejos pro bulimia, pro anorexia, sobre cómo ocultar a los padres y a los pares que uno está llevando este estilo de vida, ¿no? Muy peligroso. Sí, bueno, está bueno remarcarlo, la verdad la mayoría no sabemos ni que existen esos lugares, imagino que la gran mayoría de los padres tampoco. Desconocen. Claro, porque además hasta te da herramientas justamente para, como padre, para combatir, bueno, desde qué lugar los hijos pueden ocultarle a los padres estas enfermedades que sufren, ¿no? Sí, sí, sí. Estos trastornos que son realmente graves. Sí, sobre todo la anorexia que es mortal. Claro. Porque puede llevar a la muerte muy rápidamente. En realidad la anorexia no la detecta más fácilmente, porque hay signos visibles, por la misma restricción que hay alimenticia, pero en el caso, por ejemplo, de una bulimia puede pasar desapercibida durante años. Sí, esto, la anorexia aparece a partir de, antes se hablaba de los 14 años, ahora a partir de los 12, y hay incluso chicas más chicas con este trastorno. Tiene mucho que ver con el entorno, con el tipo de actividad física que realizan, con la presión de los padres, de los entrenadores también, ¿sí? Y con respecto a la bulimia, puede pasar, te decía, más desapercibida, aparece más o menos en la adolescencia, entre los 18 y 30 años, y son personas que pueden mantener un peso normal o un ligero exceso de peso, pero que también tienen conductas compulsivas, o sea, comen volúmenes de comida impresionantes, pueden llegar a comer 2.000, 4.000 calorías en periodos de tiempo muy cortitos, pero después tienen medidas compensatorias que nosotros llamamos inapropiadas, porque se purgan, o sea, se autoprovocan vómitos, usan y abusan de los laxantes, de diuréticos, hacen actividad física intensa, ayunos de más de 12 horas, ¿sí? como para tratar de compensar también esos atracones, pero tienen una pérdida de control de lo que hacen, o sea, no pueden parar de comer hasta que no se termina lo que haya y en un tiempo muy, muy corto de tiempo. Eso también se puede observar como se autoinducen vómitos en los dos dedos, la marca incluso de los dientes, de cuando se provocan los vómitos, que eso el médico clínico o a quien concurran también lo pueden observar, se llama signo de Russell. Dentro de lo que son los trastornos alimenticios, también entran lo que son suplementos y demás, que justamente estos batidos que se arman, que es lo que se utilizan para suplir la comida. Siempre decimos lo mismo, falta olla, pero también a veces hasta falta olla y comida comprada y se suple por esto, ¿no? Estos batidos, estas cosas meras raras, pero bueno, que muchos se utilizan. Esto está y es un camino de ida. Los chicos empiezan a buscar este tipo de dietas, de soluciones mágicas, viven dietando, no saben lo que es una alimentación saludable y realmente cuando uno percibe que tiene algún familiar o alguien cercano que está metido en esta movida, por decirlo de alguna manera, que vive a dieta, que vive haciendo cosas que no están sanas, que no son equilibradas y probando distintas cosas sin asesorarse, tratar de ayudarlo a que concurra un profesional, en realidad algún nutricionista y si la base realmente es psicológica, desde ya que el tratamiento tiene que ir acompañado por un psicólogo, algún médico clínico que controle el estado de salud de esa persona, hay que hacer estudios de laboratorios, incluso con endocrinólogos, también ver toda la parte hormonal, cómo está de estas personas que vienen dietando o haciendo cosas realmente poco saludables y si es necesario o si son personas que están deprimidas, porque muchas veces detrás de todo esto hay una gran depresión, el tratamiento con psiquiatría porque pueden requerir medicamentos también. Es un tema que tiene un montón de aristas, pensaba también en la comida chatarra, también forman parte de los trastornos alimenticios. Es que claro, la obesidad es un trastorno de la conducta alimentaria, la obesidad es un trastorno alimenticio, el hecho de comer y no poder parar de comer también, es un trastorno de la conducta alimentaria. Hay otro trastorno que sí se definió dentro del manual de trastornos mentales que es el trastorno por atracones o binge eating, se llama en inglés, que es estas comilonas compulsivas que vienen a tapar algún problema o un trastorno depresivo, así como a paliar algo que está detrás de fondo, pero no tienen medidas compensatorias. O sea, no hay después de esto, solo lo que aparece es un sentimiento de culpa, de angustia, de arrepentimiento, pero bueno, son personas que siguen repitiendo estas conductas y que tienen un sobrepeso o una obesidad crónica, pero también es un trastorno alimenticio. Gracias, Nati. Bueno, a vos, Martín. Natalia Vicioli, como siempre, acompañándonos aquí en nuestro magazine, hablando de un tema muy, pero muy importante que tiene que ver con los trastornos alimenticios.